Bueno, pues este es el momento en el que, fíjate cómo son las cosas, en este cuarto podcast que hemos puesto en marcha de Ahorradoras. Damos un paso más. Damos un paso más y nos convertimos en vídeo, como la cenicienta que se convierte... En 3, 2, 1... Así, venga, va. Así, venga. Ya está, toma. Venga, ¿quieres que...? Ah, no, es fácil, iba a ser una claqueta o algo. Casi que sí. O sea que a partir de ahora podéis ver las entrevistas en nuestro canal de YouTube. Sí, señor. Podéis vernos a través de YouTube y vernos las caras, que es una cosa que ya está bien, porque a Mapi la conocíais, pero a la mía, este tío tan feo no hacía falta verle. Bueno, pero también estoy. Y tendréis la oportunidad de conocer, de ver los rostros de esas personas tan interesantes que traemos al podcast para que os aporten muchísimo contenido. Claro, desde este momento, a lo mejor estáis escuchando desde, por ejemplo, desde Spotify, solamente el audio, pero que sepáis que esta entrevista también la podéis encontrar en nuestro canal de YouTube, evidentemente, y en algunos más. Sí, y también vamos a colgar algunos clips en las redes sociales, así que sí, podéis continuar escuchándolo en la plataforma en la que estéis o pasaros por YouTube, ver el vídeo y comentarlo, que nos hace muchísima ilusión. Ver el vídeo de esta entrevista que tenemos con Raimón Samsó. Menuda bestia parda tenemos hoy de la motivación, de cómo controlar tu mente para conseguir más dinero, para hacer mejor las cosas. Raimón es un reconocido autor, formador, conferenciante, conocido en todo el mundo y que ha escrito una gran cantidad de libros. Ahora os iremos contando más, nosotros y también él. Sobre todo enfocados en la libertad financiera y en el desarrollo personal. Dos temas muy interesantes para ser más felices en la vida y sentirnos más desarrollados. Sí, después de 15 años, bueno, pues él cuenta en algunas entrevistas entregando su vida a trabajar en un banco, a sentirse preso, a no saber muy bien hacia dónde iba su vida. Un día decidió, feliz día, por cierto, para él y para todos nosotros, que aquello no iba con su forma de ser y que quería cambiar. Le dio un vuelco a su vida, como un calcetín que lo coges y lo vuelves al revés. Bueno, pues lo dio al revés y se dedicó, pues justamente a escribir primero que nada el código del dinero, que fue el libro que le catapultó al éxito. Y después, desde ese 41 más, con ese primero 42 ya que son, para hablar de conciencia, de hacer de tu vida algo mucho mejor de lo que ahora tú crees que es. Raimond es una persona a la que admiro, que me ha inspirado muchísimo a través de sus libros, sobre todo a través del libro que decía Sergi, el código del dinero, el cual también mencioné yo en el primer libro que escribí. Y ese libro, él no os hablará más de él porque es uno de los primeros que trató el tema de las finanzas personales. Es muy interesante porque nos ayuda a trabajar nuestra mentalidad, nuestras creencias y a abrir la mente a otra forma de ver el dinero. Ya no solamente en materia de ahorros, sino también en la generación de ingresos. Y me consta que muchas personas han aprendido mucho de esos libros y han conseguido muy buenos resultados. Pero sí es cierto que para Raimond Samson no todo fue fácil. Ahora lo vais a ver dentro de un momentito. Y es un tío que demuestra una seguridad, una clara visión de lo que tiene que hacer y lo que quiere hacer. Pero para él tampoco fue fácil al principio. Atravesó una crisis, podríamos llamarle, no sé si existencial, en la que parecía que nada encajaba. Y de repente, bueno, pues las cosas trabajando, como él nos contará dentro de un momentito, fueron poniéndose en su sitio hasta poder mostrarnos ese Raimond Samson que, bueno, tanto inspira a muchos otros. Y os confieso que estoy muy emocionada de tenerle aquí. Tengo muchas ganas de darle ya paso, porque además de que es un referente, trata las tres de mis mayores pasiones, que son las finanzas personales, el emprendimiento y la espiritualidad. Bueno, pues tú misma, dale paso, Mapi, dale paso, venga. Pues bienvenido al podcast de Ahorradora, Raimond. Estoy súper ilusionada de tenerte hoy aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a ti. El honor es para mí. Bienvenido. Ese aplauso, está sonando un aplauso para ti. Este aplauso, que se lo merece. Sí, señor. Raimond es un grande en el mundo de las finanzas y, bueno, otras cosas más que hemos estado contando en la introducción. Y también decíamos en la introducción que hubo un momento en su vida que hizo un giro radical de 180 grados. A mí me gustaría, Raimond, que lo contaras con tus propias palabras, porque a lo mejor alguien, de alguna persona que nos está escuchando, está en una situación similar y quizá pueda encontrar luz, inspiración en esa historia tuya. Bueno, pues fue un proceso que tomó mucho tiempo y preparación y meditación. No se puede dejar el plan A sin tener un plan B. Así que estuvo muy meditado, muy preparado. Pero también te diré una cosa que es verdad que pasé muchas dudas y miedos en aquel momento, pero te diré que fue la mejor decisión de mi vida. Ahora visto en perspectiva, ojalá lo hubiera hecho antes. Es decir, ojalá me hubiera atrevido a dar ese paso antes y quizá sin buscar tantas seguridades o sin buscar tantos, no sé, puntos de apoyo. Porque la verdad es que todo me ha sorprendido y todo lo que ha ocurrido ha sido mucho mejor, mucho mejor, de lo que yo esperaba o de lo que yo deseaba en aquel momento. Así que si alguien está pensando en ser auténtico, en vivir la vida que desea, en convertir su vida en un paraíso, que lo haga ya. Tenía que haberlo hecho hace años. Y es verdad que los primeros años quizá no serán los mejores, porque nadie empieza a full, pero pasado un año, un tiempo así, se dará cuenta de que sí, valía la pena y que tenía que haberlo hecho antes. Oye, Raimond, tuvimos en este podcast también a Josan Harke, que nos hablaba justamente de que él trabajaba en banca, que decidió un día dejarlo todo atrás para luchar por su independencia económica. Fíjate que el otro día yo pensaba, digo, cuántas cosas buenas nos ha dado la banca de gente que decidió dejarla para traernos tan buena vibra en todos los sentidos, ¿no? Sí, yo creo que es una fábrica de soñadores, ¿no? Por el tiempo que pasas ahí aburrido hasta la muerte, que es lo que me pasó a mí, me aburrió hasta la muerte en aquel trabajo, ¿no? Pero no conozco a esa persona, pero estoy seguro de que no fue una idea feliz de un día. O sea, fue algo que meditó mucho y es algo que pide paso dentro de tu corazón. O sea, no puedes no hacerlo porque no hacerlo es morir. O sea, no es algo que hagas por capricho, porque seas un irresponsable. Es algo por pura subsistencia. Si no lo haces, muere una persona en esa vida, ¿no? Además, veo que coincide, por cierto, Raimón, te pasaremos el podcast en el que participa Josan, porque te va a gustar mucho la entrevista. Sí, seguro, seguro, seguro. Y coincide que a él también le costó dar el paso hacia, a dejar el trabajo para vivir de las rentas. En su caso era de los dividendos. Y también le costó dar ese paso, pero nunca se arrepintió. Así que coincidís también en esto, ¿eh? Tendréis que conoceros. Y seguro que a él también le pasó, porque esto es una cosa que le preocupa a mucha gente, ¿no? Decir, bueno, claro, haré lo que me gusta y si hago lo que me gusta, pues bueno, si no gano lo mismo y gano menos, pues también está bien, ¿no? Porque total, como voy a hacer lo que me gusta, no, no, no nos engañemos. Tienes que hacer lo que te gusta y tienes que ganar más que haciendo lo que no te gusta. Y yo supongo que esta persona que vive de dividendos gana ahora más dinero con los dividendos que antes con un sueldo, ¿no? Porque en mi caso sí es así, tengo que decirlo. Yo gano muchísimo, no más, mucho más con los royalties de mis libros que con un sueldo en la banca. Bueno, pero tú tuviste la posibilidad, entre otras cosas, de convertirte en un experto en tu sector, que eso es lo que enseñas ahora a muchos otros, a ser líderes o a comunicar de manera efectiva para poder convertir justamente esa afición en una manera de ganarse la vida, puesto que pueden transmitirla muchos otros a los que se les cobra por ello, claro. Claro, es que este no es un camino fácil. Yo a nadie le voy a vender la idea de que esto es fácil y decir, bueno, siendo feliz todo irá bien. No, no, siendo feliz no tiene por qué ir todo bien, ¿no? Tienes que esforzarte. Y tienes que crear un plan B extraordinario. No basta con hacer una cosa ordinaria. Con lo cual tendrás que esforzarte mucho, porque además nadie espera nada de ti. Bueno, sí, esperan, esperan que tropieces y te caigas, porque eres un desafío. Para todos los que se quedaron atrás, eres un desafío. Entonces, lo que espera la gente es que te caigas. Con lo cual, tú tienes que hacerlo extraordinariamente bien para demostrarles que sí sabes lo que haces y que tu decisión fue acertada, ¿no? Como vas a tener todo en contra, vas a tener que ser muy bueno en lo tuyo. Yo no sé en qué será, pero en el ramo en el que tú estés, en el mercado en el que tú estés, vas a tener que ser muy bueno. Pero eso lo vas a hacer porque es un tema ya de punto honor, ¿no? De honor, de orgullo. Decir, bueno, pues me voy. Ya sé que nadie lo entiende. Sé que la gente piensa que estoy loco. Lo sé, pero yo les voy a demostrar a la vuelta de un año o dos años que la decisión fue correcta. Les voy a dejar con la boca abierta. Y entonces, la única forma de hacer eso es convertirte en un experto en tu campo, en hacerlo exquisitamente bien, en darlo todo. Y en ese momento es cuando estás orgulloso de ti y estás orgulloso de la decisión que has tomado. Y ante una audiencia, Ramón, que está interesada en la buena gestión de las finanzas personales, ¿qué te llevó a escribir El Código del Dinero? Que es un libro que me consta que ha transformado muchas vidas, que ha inspirado a mucha gente y, de hecho, a mí me inspiró y lo cité en mi propio libro Ahorradoras que publiqué para Grijalvo. ¿Qué te llevó a escribir ese libro y cómo crees que ha impactado, según las experiencias que tú has ido escuchando, las historias que te han contado, en la vida de las personas? Bueno, es un libro que está escrito con una mentalidad latina, española, como soy yo, y eso a la gente le gustó, le gustó porque la mayoría de estos libros tienen un punto de vista como muy americano, yanqui, etc. Entonces, les gustó la cercanía de una mente latina con su forma de ser y su forma de expresarse, y por eso ha llegado también. Ahora mismo es uno de los cinco libros de finanzas más famosos. Estoy yo, Kiyosaki, y luego Art Becker, y dos más. O sea, somos cinco. En el top cinco estamos estos, ¿no? Y eso fue un logro. ¿Por qué fue un éxito tan grande? Bueno, pues no lo sé. La verdad es que me esforcé mucho en escribir un gran libro. Recuerdo que me encerré incluso en una masía, en una casa de campo, para terminar el libro a solo, completamente solo, sin familia, porque sabía que me jugaba todo en ese libro. También otra cosa que influyó es que se escribió durante la crisis del 2008, en la cual o cambiábamos o cambiábamos. O sea, no había otra opción, ¿no? O sea, la única opción era cambiar de mentalidad porque la crisis ya está aquí, ¿no? Entonces, lo escribí en plena crisis del 2008. De hecho, el libro salió en el 2009, ¿no? Y lo tercero es que, y eso pasa con todos mis libros, es que no es un libro que yo escriba de lo que yo soy, sino de lo que yo quiero ser. De hecho, cuando yo escribí el código del dinero, 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 no tenía mucho yo. Eso vino después. Lo tengo que reconocer. Pero uno escribe y investiga sobre aquello que quiere en su vida. Yo siempre lo he hecho así. Es decir, yo cuando escribo un libro es porque quiero empaparme de un asunto. Y la forma de empaparme de un asunto es meterme en un libro. Eso me lleva a estar un año encerrado en datos, en información, en libros, en todo, ¿no? Espera, espera, perdóname, perdóname, Raimond. No me cuadra, ¿eh? Sí. Si un libro te encierras un año y llevas 42 libros, no me salen las cuentas, ¿eh? Bueno, eso ha venido después, ¿eh? Sí, eso ha venido después. Eso ha venido después también. Cuando yo escribí ese libro, en el 2008, yo escribía como mucho un libro al año, como mucho, ¿eh? Ahora no. Ahora escribo dos, tres libros cada año. Así que los últimos años, incluso hay un año que escribí seis, seis libros. Porque he aprendido. De alguna forma, es claro, la práctica pues también te hace ser excelente, ¿no? Lo que haces y ahora pues voy más rápido, lo tengo más claro todo. Pero antes escribía uno al año. Y, bueno, lo que te decía antes, ¿no? Que cuando yo me meto en un libro, no es porque sepa mucho de un tema, sino porque quiero saber mucho de un tema. De hecho, el libro lo escribo para mí. Yo soy el primer lector del libro, ¿no? Y ese libro me ayudó a construir una mente rica sin tener la riqueza. Pero ya había construido la mente rica. Entonces, cuando construyes esa mente rica, esa mentalidad de persona rica, el dinero llega sí o sí. O sea, tiene que llegar porque tú ya eres interiormente y eres rico. Que esto coincide con algunas enseñanzas que se incluyen en el libro del Código de la Manifestación. Se corresponde bastante. Sí, es la ley de la asunción que nos dice, esto nos lo explicaba Neville Goddard, ¿no? Hace muchos años, hace 70 años o así. Nos dice que tú tienes aquello que eres. Tienes que convertirte por anticipado en tu sueño, interiormente. Ganar ese juego interior y luego el juego exterior va a reflejar esa victoria que has tenido tú en el juego interior. Así que si tú quieres algo en la vida, tienes que convertirte en eso de forma anticipada. Y aunque creas que estás fingiendo, lo único que estás haciendo es atrayendo, estás asumiendo el nuevo rol que el cosmos ya tiene preparado para ti. ¿Por qué? Porque tú lo has ordenado. Que ese es el cambio de visión o de planteamiento que tú propones respecto a la ley de la atracción. Por lo menos, esa ley de la asunción, ¿no? Exacto. Que es mucho más interesante, es más espiritual. Porque la ley de la atracción a mí me parece muy mental. Bueno, yo imagino algo y entonces aquel algo tomará forma en mi mundo, ¿no? Bueno, sí, pero le falta la gasolina. ¿Cuál? ¿Qué gasolina es? Hombre, le falta la gasolina de la emoción, de sentirte ya como ese resultado, y le falta la espiritualidad. ¿Qué espiritualidad? Bueno, saber cómo funciona el cosmos, el universo, que funciona en un nivel no visible, que luego se manifiesta en lo que es el ámbito material o visible, ¿no? Cuando tú entiendes cómo funciona el cosmos y pones esa gasolina, que es la emoción, no solamente el pensamiento, sino la emoción, que es mucho más poderosa, entonces empiezas a asumir y a crear realidades, no atraerlas. No es lo mismo atraer una situación que crearla, es diferente. Entonces, la ley de la atracción la está atrayendo, pero es de otro, o parece que fue creada por otro y tú la atraes a tu vida, ¿no? No, en la ley de la asunción la creas tú, tú lo creas, por lo tanto no hay nada que atraer y hasta atraer, pero eso eres tú, el atractor eres tú. O sea, tú lo eres, lo sientes y lo creas. Claro, si tú te has convertido ya, por ejemplo, cuando yo empezaba a escribir, a mí me daba vergüenza decir que era autor, fíjate que ahora aparece hasta en la pantalla, en todas partes sale que soy autor, ¿no? Porque ahora no me da vergüenza decirlo, pero en principio sí, yo no me creía que era autor, no me creía que era escritor. Claro, como yo no me lo creía, el mundo tampoco se lo creía, no se lo creían las editoriales, no se creían los lectores, no me lo creía ni yo. Pero llegó un momento en que dije, mire, yo soy un escritor, da igual si tengo libro publicado o no, da igual si la gente me conoce como escritor o no, yo soy un escritor, lo soy, ¿por qué? Porque yo me siento escritor. Y en ese momento en el que yo asumo el rol de escritor, yo empiezo a atraer todo lo que necesito. ¿Y qué es lo que atraigo? Atraigo editoriales, atraigo lectores, atraigo ideas de libros para ser escritas, atraigo todo lo que necesite un escritor, pero primero tengo que sentirme escritor, porque si no la pregunta es, ¿por qué diablos el universo le tiene que dar un editorial, un lector o una idea para un libro a alguien que no se siente escritor? Claro, claro. En el podcast de ahorradoras ya sabes que nuestros temas normalmente suelen ser económicos o hablamos de libertad financiera, pero a mí me sigue interesando mucho eso que estás comentando. Es muy interesante. Porque nos está escuchando o nos está viendo gente que seguro está diciendo, venga Raimón, va hombre, a ver cómo me aplico yo eso. ¿Cómo se aplica eso una persona que trabaja por un sueldo de mil euros, que tiene problemas con su pareja, que su jefe es un merluzo, que tiene una vida difícil, complicada, que dice, ahora voy yo y me imagino que soy actor de cine. Venga, hombre, Raimón. ¿Cómo lo puede hacer? ¿Qué pistas le darías para eso? Lo primero que le diré es que esa vida la hemos tenido todos. El primero yo. O sea, mi vida era un auténtico desastre, pero absoluto desastre. Es peor que todo eso. Era mucho peor que lo que me has descrito tú ahora. Entonces, lo primero le diré es que está fotocopiada, que se crea un caso único porque no lo es la mayoría de las personas empiezan ahí, desde la miseria, desde la más absoluta miseria, en todos los sentidos, personal y económica, con lo cual no se siente un ser especial. Segundo, si en su vida hay esa clase de miseria, moral, espiritual, económica, etc., es porque él la ha fabricado, él la ha creado. No tenemos que pensar que eso es el destino, es el karma o es una herencia familiar o el karma o el linaje, de su linaje familiar o algo así. No, todo eso está ahí porque él lo ha convocado, él lo ha aceptado, él lo ha acordado, él ha dicho sí a todo eso. Entonces, si ha dicho sí, está ahí. Entonces, de la misma forma que eso lo ha convocado, esa pobreza o esa limitación de recursos y esa infelicidad en ese trabajo o en casa, de la misma forma que lo ha creado, lo puede corregir. Entonces, yo lo primero que le diría es que no intente cambiar nada ahí afuera, que no cambie su pareja, porque va a encontrar otro igual o peor, que no cambie de trabajo, porque va a encontrar otro jefe tan merluzo como el que tiene o más merluzo, que no cambie nada, no cambie absolutamente nada ahí afuera. Lo primero que tiene que hacer es un cambio interior a saco, a fondo, o sea, de arriba a abajo. Tiene que borrar todo, como si fuera una memoria de disco duro y decir, bueno, lo que yo sé no funciona. Lo que yo he aprendido, lo que yo hago, lo que yo creo, lo que yo pienso, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque me ha traído aquí, donde estoy ahora, con un merluzo en casa, una merluza en casa, un merluzo en el despacho y una economía de pena. Entonces, todo esto que tengo aquí en mi cabeza no ha servido para nada, lo tengo que borrar todo. Entonces, ¿dónde consigo, cómo lo borro grabando encima? ¿Y qué grabo? Bueno, pues nuevos programas, programas de felicidad, de sabiduría, de economía, de todo. ¿Y dónde están esos programas? Mira, muy fácil, ahí detrás hay una librería que empieza a buscar libros y empieza a aprender de los que saben. ¿Cuánto tiempo? No sé, pues un año, cinco años, no sé, depende de ti, eso ya depende de cada uno. Yo estoy leyendo libros de transformación personal desde que tengo 25 años, o sea, que no veas el tiempo que llevo, ¿no? Pues soy un poco duro, yo soy bastante duro de mollera, entonces pues me ha costado un poco, hay gente más rápida que yo. Pero, dicho esto, empieza a buscar gente que sabe, escúchale, mírate vídeos, mírate, es igual, lee y haz un cambio interior de mentalidad. Entonces llegará un punto en que tú serás un pulpo en un garaje. ¿Por qué? Porque tendrás una mentalidad que no corresponde con tu vida. Y ese es el punto interesante. Ese es el punto en el que llegarán los cambios. Cuando tú seas un pulpo en un garaje, cuando nadie te entienda, cuando digas cosas que la gente no pueda ni creer. Como está pasando ahora, ya estoy diciendo cosas que seguramente alguno de los que escuchan en el podcast dice, ¿pero qué está diciendo este hombre? No tiene ni pies ni cabeza esto. Pues a eso me refiero. Pero llegará un momento en que lo que tú digas, lo que tú pienses, lo que tú eres y lo que tú haces no tiene sentido para tu mundo. Y eso es buenísimo porque en ese mismo momento la vida te tiene que meter en otro escenario porque ahí no encajas. Y tú lo sabes y tú lo sientes. Yo llego un momento en el que en el banco, yo lloraba. Y era el director de una oficina. Me pagaban bastante bien. Iba en un coche deportivo y me ponía a llorar cuando iba a trabajar porque yo no encajaba en mi vida. Y pensaba, ¿pero qué voy a hacer ahí? ¿Cómo se me ocurre ir, volver un día más a esa oficina a dirigir a cinco personas que son unos auténticos merluzos y haciendo un trabajo que yo detesto y que me aburra hasta la muerte? Entonces me ponía a llorar y pensaba, ¿pero por qué lloras? Si tienes un buen sueldo, el banco paga siempre cada mes. Eso sí lo tienen los bancos. Esa es una opción que mucha gente a lo mejor aplica, ¿no? Que bueno, podría estar mucho peor. Me conformo aquí donde estoy. ¡Qué desastre! Tengo un buen sueldo. Estoy mal, pero tengo un buen sueldo. Bueno, pues... Claro, tengo un buen sueldo. Mucha gente quisiera esto. Mira, yo iba con un coche rojo deportivo. Hombre, parece una cosa bastante interesante. No era el director y tenía cinco personas a mi cargo. Parece interesante, pero solo fallaba una cosa y yo no era feliz. Claro. Con lo cual, tenía que tomar cartas en el asunto. Entonces, cuando empecé a hacer ese cambio, cada vez yo me sentía más incómodo. Y llega un momento en que estás tan, tan, tan incómodo que ya no puedes soportar más esa situación. Y tienes que ir a, como hice yo, ir al jefe de personal y decirle, mira, yo me voy. Entonces vamos a arreglarlo como buenos amigos, pero yo me voy. Es una decisión que no tiene vuelta atrás. Pero no lo haces por valentía. Lo haces por coherencia. Lo haces por sobrevivir. Porque te das cuenta que si te quedas en ese contexto que ya no te vale, que no tiene nada que ver contigo, tú vas a morir. Vas a morir espiritualmente, ¿no? Inmoralmente. Y decías antes que no hace falta cambiar al merluzo del jefe ni al merluzo de tu pareja. Pero que llega un momento que si haces esa evolución, antes o después vas a terminar cambiando. Exacto. Y te pondré otro ejemplo. Cuando yo me fui del banco, esa era la sexta empresa en la que yo trabajaba. Yo había trabajado en tres bancos y en tres multinacionales. Seis. Entonces yo me di cuenta de que ir a la séptima no tenía ningún sentido. O sea, iba a ser más de lo mismo. O sea, iba a cambiar el escenario, cambiaría el sueldo del jefe. Pero todo iba a ser la misma pantomima. Con lo cual, por eso le digo a la persona que no busque una pareja nueva, que no busque un jefe nuevo, un trabajo nuevo. Porque va a repetir el mismo error, solamente que va a cambiar la apariencia. Pero va a ser el mismo error. Lo que tiene que hacer es cambiar ella. Y en el momento en que uno cambia, forzarás el cambio de tu contexto de vida. Decía Raimond, hay muchas frases que me suenan a sus libros. Por ejemplo, cuando ha hablado de la librería, yo recuerdo que en algún libro mencionaste, y es una frase que se la digo a todo el mundo, le digo esto es de un libro de Raimond, que el dinero no está en los bancos, que está en las librerías. ¿Y qué razón tiene, Dios mío, de mi vida? Es que tiene muchísima razón, porque ahí hay tantas fuentes de inspiración para crear negocios, para despertar ese fuego ardiente de poder romper patrones mentales, mejorar nuestra mentalidad, abrirnos a otras formas de ver la vida, que al final es lo que te cambia, tu futuro también. Mira, Mapi, todo está escrito. Todo lo que necesitamos saber ya está escrito. Y seguramente está escrito hace cientos o miles de años. Por ejemplo, el Vedanta tiene 5.000 años. Entonces, todo lo que tú necesitas saber ya está escrito. Y es más, hay más escrito de lo que tú necesitas saber. Entonces, para cualquier cosa, para montar un negocio, para cualquier cosa, para ganar más, lo que sea, ya está todo escrito. Con lo cual, lo único que tienes que hacer es encontrarlo, que es bastante fácil hoy en día, pues te vas a Amazon, una librería, etc. Es muy fácil. Lo buscas y te empapas de ello. Una vez te empapas de ello, tú ya has cambiado, porque tú no lees el libro, el libro te lee a ti. Y el libro te cambia. Tú no cambias de libro. Dices, bueno, ya he leído un libro, ya leo otro. No, es que el libro te ha cambiado a ti. Y el próximo libro será un libro que ya no te esperabas, porque tú has cambiado con ese libro. Ya buscarás otro tipo de lectura. Entonces, tú vas a ir cambiando. Así que yo le digo a la gente, todo lo que necesitas saber está a un nanosegundo de distancia de ti. Es fácil conseguirlo. Es barato conseguirlo. Y solo tienes que dedicarle tiempo. Y si aprendes bien y luego lo aplicas bien, porque hay que aplicarlo que se aprende, al final lo encontrarás. Al final tu negocio arrancará, tu economía se doblará, etcétera, etcétera. Una de las cosas que cuando yo me planteé hacer, cuando dejé el banco, era duplicar los ingresos, cosa que conseguí varias veces. Duplicar ingresos dentro de un contexto de sueldo es imposible. O sea, nadie dice, bueno, el año que viene ganar el doble. No, eso no pasa. No pasa dentro de un contexto de sueldo. Pero en un contexto de negocio sí se puede hacer. Si tú tienes tu propio negocio, tú puedes duplicar cada año. Si eres suficientemente bueno, puedes duplicar cada año tus ingresos. Claro, porque no pones el techo a tus ingresos. No hay techo. Crece tanto como creces tú. Exacto, exacto. Y esto es un concepto que quiero dejar para las ahorradoras. Que, a ver, ahorrar está bien en el sentido de que yo soy el primero que no despilfarra. A mí no me gusta despilfarrar o tirar el dinero, ¿no? Pero ahorrar tiene una limitación. Y es que ahorrar es no gastar más de lo que tienes, ¿no? Claro. Pero llega un momento en que si tú tienes 1.000, bueno, pues obviamente no gastaré más de 1.000, ¿no? Porque 1.000 es lo que tengo. Si tengo 20.000, da igual, ¿no? Pero en el fondo, ahorrar, que está bien y que es necesario para después invertir, es una limitación. Hay una cosa que es más interesante que ahorrar, que es ingresar. Ingresar es más interesante que ahorrar. Porque en ingresar no hay límite. Tú puedes ingresar el doble, el triple, el cuatruple, diez veces más, mil veces más. En cambio, ahorrar está limitado por los ingresos, sean los que sean, aunque sean muy altos. Ahorrar es decir, está en función del ingreso. Es decir, no me gasto todo lo que gano. Bueno, ¿y cuánto ganas? 20.000 al mes. Bueno, pero ya estás limitado, ¿eh? No puedo ahorrar más de 20.000, ¿no? Porque es lo que gano. Raimond, mensaje para las ahorradoras y ahorradores que nos están escuchando. Que ahorren, que vayan aprendiendo para aumentar sus ingresos y de esos ingresos que sigan ahorrando para ir invirtiendo. Exacto. Para ir invirtiendo, claro. Es decir, ahorrarán más, ¿sabes por qué ahorrarán más? No porque sean más ahorradoras, sino porque son más ganadoras. Y como ganarán más, ahorrarán más. Porque la cifra, la cifra base sobre la que pueden ahorrar irá aumentando. Este es el truco. Conseguir la libertad personal, al final, para conseguir la libertad financiera, en una época en la que parece que todo nos empuja, a pesar de cierta tendencia social, todo nos empuja a no te muevas de tu sitio, a quédate ahí que ya estás bien, en un sistema económico que nos aplasta. Y que a veces es muy complicado, porque lo hablamos muchas veces aquí en el podcast. O sea, deberían enseñarse esas cosas en las escuelas, ¿no, Raymond? Y no se hace, pero no se hace porque no interesa. O sea, no es que no sepan. Es que los que mandan saben mucho. No es que sean tontos. Saben mucho. Entonces, ellos saben que las personas tienen que ser ignorantes, financieramente y en otros aspectos. Cuanto más ignorantes, más manipulables y controlables son. Pero todo esto no lo van a hacer nunca. No es que no se les haya olvidado. Es que no lo harán, porque lo tienen ya planeado. Entonces, esto nos corresponde a nosotros educarnos financieramente fuera del sistema, porque el sistema no lo va a hacer. El sistema está diseñado para que seamos esclavos financieros, que es lo que somos. Todas las empresas y todos los particulares somos todos. Somos auténticos esclavos financieros. Estamos en la carrera de la rata, ¿verdad? Sí, claro. Está todo diseñado. Todo esto es un diseño que está hecho al milímetro y está hecho de forma exquisita, porque funciona de una forma maravillosa. Entonces, el tema, por ejemplo, fiscal, que es una auténtica tiranía, es una pesadilla depredadora, que está ejercida de una forma criminal. Entonces, está hecha para que las personas nunca sean libres. Nunca sean libres. Porque si son libres, todos salen del sistema y después pueden ser personas incómodas al sistema. Entonces, el sistema financiero ya está montado, desde hace cientos de años, con un sistema basado en la deuda, basado en dinero ficticio o de monopoli, y basado en, pues lo que decía yo, en la tiranía impositiva. Entonces, todo está diseñado para que las personas y las empresas no puedan nunca salir de ciertos límites. Y, claro, todo esto tenemos que saberlo y tenemos que educarnos, no para liberarnos, porque hasta que no acabemos con el sistema no nos liberaremos, pero sí para hablarle de tú a tú a este sistema depredador, criminal, tiránico, que es el sistema financiero actual que viene de hace cientos de años, con los bancos centrales, que son todos una farsa, con el dinero fiat, que es una auténtica farsa, que es un sistema ponzi piramidal absoluto, y luego con la forma de esclavitud con la que aplastan a todo ser humano y empresa, y país, que es la deuda. La deuda es un sistema de chantaje que se ejerce sobre todos los políticos, sobre todos los países, se les endeuda y luego, pues, se les pasa el menú, lo que tienen que hacer. Si no lo hacen, ya saben lo que toca. Y eso mismo pasa con las personas. Se las endeuda a través de una hipoteca, préstamos personales, con lo cual se van a aferrar a ese empleo asqueroso, inmundo, porque saben que si no ganan esa miseria, pues no podrán pagar su hipoteca y su préstamo. Entonces, todo está diseñado para que seamos auténticos esclavos financieros. Y la única forma, no te digo que salir, porque hasta que no acabemos con el sistema, que lo haremos, está en el menú también. Pero hasta que no acabemos con el sistema, la única forma de hablarle de tú a tú al sistema es crear tu propio negocio y tener una gran educación financiera para, al menos, bueno, no te diré que ser libre, que nadie es libre financieramente, pero casi. Oye, una cosa, verdad, que me quedo con una cosa que has dicho. O sea, una cosa es salirse del sistema, pero otra cosa es acabar con el sistema. ¿Tú crees que vamos a acabar con él? Sí, 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 seguro. La humanidad ya ha llegado al punto de inflexión, no en este tema, sino en todo. O sea, la humanidad ha sido chuleada, abusada, engañada, bueno, de todo, violada, por decir algo, de todas las formas posibles, desde hace miles de años. Entonces, esto en el cosmos es una anomalía que tiene que resolverse, hacia un lado o hacia el otro. Como este planeta ya ha caído al lado de la oscuridad demasiadas veces, esta ya no va a ser una vez más. Con lo cual, toda esta, por decirlo así, esta oscuridad, toda esta mala leche, sobra, sobra en el planeta. Y esta vez sí les vamos a echar, sí les vamos a echar. No será fácil, habrá muchas lágrimas por el camino, pero todo esto tiene que acabar, porque estamos viviendo la humanidad. Dicen que somos la cuarta humanidad ya en el planeta. Las otras tres ya perecieron y desaparecieron. Pero esta tiene que prosperar. Entonces, tenemos que despertar, tenemos que ser personas despiertas espiritualmente, conscientemente, y tomar ya las riendas de nuestro destino. Y esta vez sí tenemos que acabar. ¿Tomará años? Sí. ¿Será difícil? Sí. ¿Caerán muchos por el camino? Sí. Pero esta es nuestra oportunidad. Así que a la gente yo le diría que despierta, no por ti, no porque tengas dinerito, porque seas libre financieramente, sino hazlo por tus hijos, por tus nietos y por un poco por dignidad ya. Ya diría que ya no debemos aceptar más este tipo de abuso, de violación, de tiranía, de esclavitud, etcétera, etcétera. Yo creo que por dignidad ya toca levantarse, ponerse de pie y decir basta. Bueno, pues nosotros por la parte que nos toca en la materia que se refiere a las finanzas personales, ahí vamos. Con el podcast de Ahorradoras, con ahorradoras.com y con todas las redes sociales de las que estamos presentes, ayudando a la gente a que vaya abriendo los ojos a ese despertar en sus finanzas personales para ir empoderándose poquito a poquito. Ahí estamos con nuestra labor. Raimón, tu último libro es Pregunta a tu Ángel. Cuéntanos un poquito, porque es el que hace número 42 o 45 y ya no sé. 42. 42. Mira, ya he decretado que va a tener 45. Y más. Y más. Al ritmo que escribe, perdona, dentro de tres años se planta en 60. Sí. Mira, también nos toca por el tema del dinero, Pregunta a tu Ángel, porque Pregunta a tu Ángel es un protocolo para recibir guía espiritual. Yo sé que esto a la gente le puede chocar un poco, pero todos sabemos que tenemos más o menos intuición, ¿no? Bueno, pues de eso hablo, ¿no? Hablo de la intuición, que no es más que la conexión con esos guías espirituales a los que llamaremos Ángel, que podemos llamar de muchas formas, guía espiritual, Ángel, no lo sé, Dios, quien quiera, etcétera. Pero en el fondo es esa conexión con la sabiduría que nos dice qué decisiones tomar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo enlazamos esto con el tema del dinero y de las ahorradoras? Bueno, pues en el libro describo un protocolo para conectar con nuestros guías, maestros, que saben más que nosotros de las cosas del mundo y del no mundo, y que nos pueden dar respuesta a preguntas que tenemos. Les explico un protocolo de cómo hacer consulta, de cómo conectar y cómo consultar temas concretos. Por ejemplo, pues, ¿me conviene continuar en este empleo? Cosas así, ¿no? O este negocio que voy a empezar con mi primo será un negocio auspicioso. Cosas así. Y no solamente eso, sino también limpiar todas esas creencias y emociones que lastran nuestra vida. Porque muchas veces los problemas que tenemos, los económicos también, no solamente de salud o de pareja, los económicos provienen de emociones que están enquistadas en nuestro campo energético y que pueden provenir de esta vida, de nuestro pasado, cuando éramos niños, etcétera, o no. Pueden venir incluso de hasta cuatro generaciones de familiares en el linaje, hasta cuatro generaciones, o pueden venir de una vida anterior nuestra. Entonces, ¿cómo limpio esto? Claro, la pregunta es, ¿y yo cómo sé que me esté afectando? ¿Qué emociones o qué traumas? ¿Qué traumas con el dinero tengo que me están afectando? ¿Cómo lo sé? Bueno, no hace falta saberlo. ¿Por qué? Porque tú guía a tu ángel ya lo sabe. Entonces, todo lo que tienes que hacer es conectar con él y decirle, sea lo que sea, y se produjese, cuando se produjese, límpialo, bórralo y sustituyelo por un patrón de riqueza. Y yo en el libro explico cómo se hace ese protocolo y haces limpieza para el resto de tus descendientes en tu linaje familiar. ¿Es un buen trato este o no es un buen trato? Si hablamos de dinero, tengo que tener una conversación larga y tendida con mi ángel. Pues yo quiero hacerle una propuesta a Raimón. Tu libro se puede encontrar en tu página web y en Amazon, ¿verdad? Sí, claro. Se puede encontrar en Amazon y en tiendasamso.com, que es en mi librería, tiendasamso.com. Muy bien. O en Amazon. O encontrarán allí. ¿Qué te parece si sorteamos un ejemplar de tu libro entre todas las personas que dejen comentarios al podcast de las diferentes plataformas en el primer mes que esté el podcast, o sea, este concreto? Me parece muy buena idea. Bueno, no sé qué pena a él, pero... Sí, me parece muy bien. Claro. Claro que sí. Pues entonces hacemos eso. Vamos a pasar a una sección. Aquí estamos tan a gustito. Estamos tan a gusto, que sí, sí. A una sección que es de preguntas cortas y que son un poquito más, bueno, personales, pero en realidad la entrevista ha sido maravillosamente personal porque nos has contado un montón de cosas tuyas y muy enriquecedora. Así que vamos a comenzar. Nos gustaría saber quién administra las finanzas en tu casa. Bueno, pues tengo que decir que soy yo, porque aquí el que sabe hacer dinero, sinceramente, en casa, quien sabe hacer dinero soy yo. Así que está en las mejores manos. Ah, saben gastar. Claro, porque esa es una opción, ¿no? Aprender a hacer dinero o que lo haga tu pareja, que es una opción. Exacto. ¿Y quién hace la compra? ¿Quién va al súper? Yo. Ah, también. Y mi mujer, también, ¿eh? Pero vamos los dos, sí. Y por separado, además, porque cada uno, pues quiere cosas diferentes. ¿Y sois más de tienda física o de tienda online? ¿De comprar por internet o ir a la tienda? Las dos, porque yo no diría aquello de decir que te gusta más la radio o la tele. Bueno, pues a mí me gusta todo. Yo, si puedo tener todo, pues mejor, ¿no? Porque tengo que descartar nada, ¿no? Exactamente. Así que compro mucho online y también compro mucho en presencial. Oye, ¿y cuál es tu compra compulsiva favorita? Esa que de cuándo en cuándo te das el lujo, va. Bueno, una cosa que compro compulsivamente son libros. No miro ni el precio. Yo, ¿eh? Compro cada semana. Cada semana compro libros, depende. Hay semanas que compro uno y otros que compro seis o siete, ¿no? No miro el precio nunca. No me interesa el precio de un libro. Si lo quiero, lo compro y los compro intensivamente. Ya te digo, cada mes compro, pues, una barbaridad de libros. Los leo, ¿eh? También. Hay gente que dice, no, 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 no. Claro que los leo, porque tengo tiempo. Ahí nos tiene que dar el truco, pero claro, nos falta tiempo. ¿Cuántos libros te lees cada mes? ¿Cada mes? Pues me debo leer unos cinco o seis libros mínimo. Y ahora mismo estás con uno de temática. Así podemos sospechar que va a tratar después el siguiente libro. Exacto. Sí, estoy leyendo sobre sanación energética. Varios libros de varios autores. Porque también leo varios a la vez. No leo uno y luego otro. Estoy leyendo varios a la vez. Y ahora tienen que ver con esto, ¿no? Con el poder sanador del sonido, de la frecuencia. Y otra cosa que compro, así compulsivo, bueno, compulsivamente no, pero cada vez que acabo un libro, me regalo un reloj. Así que tengo un montón de relojes. Esto no lo sabía yo. Siempre les ando poniendo. Un momento, cada vez que terminas de escribir un libro, te regalas un reloj. Me regalo un reloj. Vale, vale. Sí. Está bien, está bien. Entonces, bueno, no sé. La verdad es que a mí, mira, gastar no me preocupa de mal. No me preocupa mucho. Lo que me ocupa, me ocupa, ¿eh? Es ganar. Eso sí que me ocupa. Porque si tú ganas, si te ocupas en ganar, luego lo que gastes, ¡pah! No será un problema, claro, evidentemente, evidentemente. No es un problema. Y en cuestión de inversión, ¿inviertes? ¿Inviertes tú o lo delegas? ¿Cómo lo llevas esto? No, invierto yo, sí. Invierto yo y siempre investigo en lo que voy a invertir. Esto se lo digo a las ahorradoras y es que nunca confíes tu dinero a alguien. A un banco. Claro, porque te podría engañar. Si tú quieres invertir, no sé, en pisos, en oro, en lo que sea, aprende sobre eso. Eso le recomendamos. Cuando hayas aprendido sobre eso, luego empieza a invertir de poco a poco. Te compras un pisito pequeño y luego ya veremos si hay un segundo, un tercer o cuarto. Y en metales preciosos lo mismo, o en bitcoins. Pero primero averigua dónde te metes. Raimond, ¿quién te inspira a ti? Ay, mira, la verdad es que poca gente ya, ¿eh? Porque he tenido desengaños muy grandes. No voy a dar nombres, pero yo seguía mucho a algunos escritores, aquellos así conocidos internacionalmente, y luego se me caían un poco a los pies, ¿no? Así que ya he perdido un poco como la fe, ¿no? Pero bueno, dicho esto, no sé, yo siempre busco a alguien que transmita verdad, que transmita humildad y que transmita coherencia. Si me parece coherente su vida con lo que dice, entonces pues ya... Pero no soy muy mitomano. Claro, también pasa eso, que a veces lees autores que si lo que cuentan no es lo que practican, pues ¿cómo te vas a fiar de todo esto? Sí. Y pasa, ¿eh? Pasa y mucho. Pasaremos ahora a una sección en la que te vamos a decir una palabra y tú nos tienes que decir a qué palabra te... Asocias. Sí, a qué palabra asocias con esa. Comenzamos con la palabra dinero. ¿Qué palabra es el dinero? Diría que es un éxito prescindible. ¿Ego? El falso yo. Oye, ¿qué le dice el Ramón de hace 20... Raimón. Raimón, perdón. De hace 20 años, o qué le diría, vaya, al Raimón de hoy en día? ¿Le podría dar algún consejo o algún mensaje? Sí, no te preocupes tanto, que todo va a salir no bien, mejor que bien. Y el Raimón de dentro de 20 años, ¿qué le dice al Raimón de ahora? Ya te lo dije hace 20 años, que no te preocupes tanto, que irá todo muy bien. ¿Qué te falta por cumplir, Raimón? Y con eso ya vamos a terminar, pero no sé si hay alguna cosa en tu lista personal que todavía está por cumplir. Pues mira, me queda por hacer... Tener una charla con un extraterrestre. Está bien, me lo apunto, ¿eh? No desisto, ¿eh? Tengo la esperanza todavía. Y bueno, ahora te hacemos una pregunta, que tú imagínate que nuestra grandiosa comunidad de casi 900.000 personas ha reunido 5.000 euros, no es mucha cantidad para tanta gente como es, pero bueno, 5.000 euros y te los entrega. ¿En qué te los gastas? ¿O qué haces con ellos ahora mismo, si tuvieras que decidirlo? ¿Cómo los gastas? ¿Cómo los inviertes? ¿Qué haces? Sí. Compraría 5 lingotes de plata. 6. Para invertirlos. Sí, exacto. Sí, sí. Está bien, está bien. Bueno, pues la última va. Raimón, ¿a quién te gustaría, y esa es una pregunta que vamos a hacer a partir de ahora todos nuestros entrevistados, ¿a quién te gustaría ver contestando estas preguntas? Porque va a servir para que le podamos llamar más adelante. Uf, bueno, pues a ver, mira, ya que lo propones, ¿por qué no apuntáis alto y llamáis, no sé, por ejemplo, a un ministro de Economía a ver si tiene las luces de responder a alguna de estas preguntas? Yo creo que no, creo que no, pero sería interesante llamar a alguien de responsabilidad en el tema de la economía, ya sea en las autonomías o en el gobierno central, para ver qué luz puede arrojar sobre todo lo que comentamos. Nosotros nos atrevemos por llamar, ¿verdad? Eso se iba a decir, digo, mira, Raimón, nosotros por apuntar alto, no lo dudes, segurísimo. Lo que pasa es que la segunda parte de esta historia es que tú nos tienes que pasar el contacto, ¿y tú lo tienes? No, porque es gente a la que detesto, así que no voy a tener mitad. No está en tu círculo de influencia, o mejor que no esté en tu círculo de influencia. Son lo que llamo los despreciables, ¿no? Con lo cual no me interesa demasiado saber todo lo que me puede hacer un despreciable, para mí es despreciable. Y nos vamos a poner a ello. A buscar. Y hay que dedicarle otro aplauso a Raimón Sampson. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Raimón, por estar con nosotros. Gracias, Raimón, por la labor que realizas. Te agradezco también personalmente, porque en momentos oscuros, de noches oscuras del alma mías, han sido tus podcasts los que me han hecho compañía y me han ayudado y me han dado muchísima luz. Así que mil gracias de todo corazón. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.